La palabra Torah en hebreo no quiere decir Pentateuco. La palabra Torah en hebreo es básicamente enseñanza. Enseñanza aunque también se le traduce como ley. Pero en la Torah, en el Pentateuco, hay muchas otras cosas, además de ley. Entonces, creo que la palabra más atinada es enseñanza. ¿Y cuáles son los libros que componen? La Torah, el Génesis, el Éxodo, el Emitico, Números y Deuteronomio. Estos nombres derivan de las traducciones al griego porque los nombres originales de los libros hebreos no son nombres temáticos, sino el libro se llama según la primera palabra con la que empieza el texto. Entonces, el Génesis se llama Bereshí porque es la primera palabra con la que empieza el texto. El Éxodo se llama Shemot. El Levítico se llama Vajra. El Números se llama Tamitvar. Y el Deuteronomio se llama Devarí. Nada que ver con los rompices en español que son temáticos. O sea, aluden al tema principal de cada uno de los libros. En la segunda parte del Tanakh, lo que sería la N, las vocales lo cuentan. La N en hebreo son nev'in, quiere decir profetas. Y esta parte, este bloque, está dividido en dos partes. La primera parte se llama Los Primeros Profetas y son libros historiográficos. No tienen profecía, no tratan de profetas. La segunda parte son Los Profetas Posteriores y aquí es donde vamos a encontrar a los profetas clásicos que son los tres grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel y los doce profetas menores que en la Biblia hebrea constituyen un solo libro que son Oseas, Joel, Amos, Adías, Tonás, Miqueas, Miqueas, Nacón, Javacón, Tertesofonías, Ageo, Zacarías y se me revolvieron, pero ahí están. Y finalmente tenemos el tercer bloque que se llama Ketubin, de ahí la Jota y que en español lo llamamos Ageógrafos que quiere decir Sagradas Escrituras o libros sagrados en donde encontramos Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Ester, Daniel, Estras y Neemias y allá hasta abajo quedó solito el libro de las Crónicas. Según la tradición hebrea, el Antiguo Testamento está compuesto de 24 libros. ¿Por qué 24? Porque no tenemos divididos ni a Samuel, ni a Reyes, ni a Crónicas, ni tenemos dividido tampoco a Esgras y Neemias que aparecen generalmente en las traducciones como dos libros separados. ¿Qué contienen estos libros? Contienen la historia del mundo y del pueblo de Israel desde la creación, que de eso trata el principio del libro del Génesis, y hasta el año 536, 516, más o menos antes de la Era Común, que incluye todo lo que fueron los patriarcas en la Tierra Prometida, la esclavitud de los israelitas en Egipto, el éxodo de Egipto, los 40 años de deambular por el desierto, la llegada a la Tierra Prometida, la conquista y el asentamiento de la Tierra Prometida, la época que se llama la época de los jueces, una época histórica en la cual el gobierno o la forma de organización política no era monárquica, sino una confederación tribal. Y después viene ya la época de la monarquía que comienza en el libro de Samuel, en donde encontramos a los dos primeros reyes de todo Israel, Saúl y David. Y después en el libro de Reyes ya tenemos desde la monarquía de Salomón y después de Salomón la división en dos reinos separados, el reino de Judá y el reino de Israel, hasta la destrucción y el exilio del reino de Israel por el imperio asirio en el 722 a.C. y siguiendo hasta la destrucción y el exilio de Judea, la destrucción del templo y el exilio de los judíos a Babilonia en el 586. Los libros de los últimos profetas menores, Zacarías, Jageo, Zacarías y Malakías, nos relatan un poco de la vida de los judíos que retornaron a la tierra de Judea después del exilio de Babilonia en el 536 a.C. gracias a un edicto emitido por el rey de Persia, Ciro, que les permite regresar a su tierra y construir su templo y restaurar el culto a su dios. Y más detalles de esta época del retorno y la reconstrucción las tenemos en los libros de Esdras y de Genías que son, básicamente son libros históricos que relatan esta época del retorno, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la vida judía en Judea sin independencia política como un pueblo vasallo de Persia que después pasará a ser vasallo de Grecia y que después tendrá una época corta de monarquía independiente para terminar siendo vasallo de Roma hasta la destrucción del segundo templo y el exilio de los judíos a lo ancho y lo largo del imperio romano en el año 70 de nuestra guerra. La parte histórica de la Biblia termina, como les decía yo, con el retorno del exilio de Babilonia ya de la parte de la dominación helenística y de la dominación romana no hay ningún libro en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando hablamos del Antiguo Testamento ¿Ves que me lo pude salir a ustedes? Cuando hablamos del Antiguo Testamento nos vamos a encontrar sobre todo diferencias como no me cabe aquí hay una diferencia cuantitativa en cuanto a los libros la Biblia hebrea en los 24 libros está en la primera columna el Antiguo Testamento en la Biblia Católica está en la segunda columna ¿Me puedes subir en su miquelismo? ¿Se podrá o no se podrá? Sí ¿Sí? ¿Nada más? Bájale, bájale, bájale más, 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 más para que veamos a simple vista más, 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 más ¿Cómo? Hay más libros aquí, de aquí y allá la cantidad de libros del Antiguo Testamento en la Biblia judía y en la Biblia protestante son exactamente los mismos lo que va a variar va a ser la clasificación que se le está pero en la Biblia católica se conservaron como canónicos del Antiguo Testamento libros que no aparecen en la Biblia hebrea algunos de ellos los tenemos en los libros históricos tienen ahí a Tobit a Judit y el 1 y 2 de Macabeos y en los sapienciales tenemos la sabiduría y el libro de Bencidá y en los libros proféticos tenemos a un señor que se llama Baruch que tampoco es parte del canon hebreo estos libros que fueron canonizados y que la iglesia protestante sacó de su canon y la iglesia católica los conservó son libros judíos escritos durante la época del segundo templo o sea esa brecha que tenemos ahí entre el retorno del primer exilio y lo que sucede hasta la destrucción del segundo templo algunos de estos libros son de esta época en particular los libros históricos de los Macabeos el 1 y 2 Macabeos relatan la época de la rebelión de los judíos en contra de la dominación helenística a partir de un decreto de conversión forzada que los judíos tenían que abandonar su práctica religiosa y aceptar las prácticas religiosas paganas griegas y a partir de esa rebelión se va a gestar el reino independiente judío Macabeo que va a durar aproximadamente unos 120 años y esa historia la tenemos gracias a que estos libros fueron canonizados y todo lo que es canonizado se conserva con gran fidelidad y exactitud no se le quita y no se le pone absolutamente nada entonces me era importante que viéramos que cuando hablamos del Antiguo Testamento a veces no estamos hablando exactamente lo mismo porque hay libros del Antiguo Testamento que no son parte del canon hebreo o sea no son sagradas escrituras desde luego son obras judías perfectamente verdaderas y válidas pero no sagradas escrituras esto nos lleva a entender por qué el proceso de canonización de la Biblia va a ser tan importante y determinante gracias ya vimos el contenido de los libros y cuáles son los libros que la compone estos libros que no están en el canon hebreo se llaman deuterocanónicos quiere decir fueron canonizados en la segunda canonización cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento se convirtieron en la Biblia estos libros fueron canonizados pero tanto la tradición hebrea como la protestante los llaman libros apócrifos por el hecho de que no consideran que deberían estar entre las sagradas escrituras ok cuando se canoniza la Biblia y esto es una cuestión de un proceso que duró probablemente muchísimos años no se canonizó todo al mismo tiempo sabemos no hay duda ni hay disputas ni falta de consenso entre académicos eruditos y líderes intelectuales judíos que la Torah o sea el Pentateuco fue canonizado durante el exilio de Babilonia o sea alrededor del siglo V antes de la era común ¿de dónde sabemos esto? ¿de dónde asumimos esto? si me haces favor de los textos perdone tengo un excelente compañero que me ayuda bájate vamos a la de Neemías creo que está en la por el libro de Neemías que como decía yo trata de la historia de la época del resorno y la restauración judía en judea nos relata que ya se acostumbraba leer la el Pentateuco la Torah la ley públicamente ante todo el pueblo y algo más nos dice y leían en el libro en la ley de Dios claramente y daban la interpretación haciendo que se comprendiese la lectura este texto es sumamente significativo que era la interpretación que se daba junto con la lectura del texto hebreo original y hay dos posibles lecturas de esta interpretación y no son mutuamente excluyentes la primera es que se les traducía al idioma que ellos hablaban y que ellos conocían ¿por qué? porque desde el exilio de Babilonia y bajo la dominación persa los judíos empezaron a hablar el arameo y el arameo se convirtió en su lengua del uso diario y el hebreo siguió siendo el idioma de los textos sagrados pero no todo el pueblo tenía la erudición en los textos sagrados ni el acceso a esos textos entonces en la lectura pública se les leía y se les traducía la otra es la otra lectura es precisamente lo que el texto dice la interpretación la interpretación es lo que se llama exegesis es exigirle al texto más significados o exigirle al texto un significado más claro y de eso trata nuestra sesión de hoy pero primero tengo que terminar con el tema de la canonización la Torah pues el Pentateuco sin duda se canonizó desde una época muy muy temprana en Babilonia cuando los judíos sin tierra y sin templo tuvieron que encontrar un mecanismo de vida judía y de práctica religiosa judía que no fuese templocéntrica y esta y esta era una experiencia nueva hacía por lo menos 500 años que existía el templo alrededor del cual se llevaba a cabo todo el culto religioso en su ausencia y en la ausencia de la independencia política y de la presencia en la tierra había dos posibilidades una era esto se acabó no puede seguir no tenemos los elementos que nos constituyen se acabó se acabó la religión judía se acabó el pueblo judío y la total asimilación la otra fue la que eligieron fue encontrar herramientas de práctica y de religión judía que permitieran una existencia judía independientemente de una tierra e independientemente de un templo con un rito largamente establecido y esto de hecho conformó lo que hoy conocemos como el judaísmo antes de esta época hablamos simplemente de la religión de Israel el judaísmo ya como una religión basada en textos y en la interpretación de esos textos es esa nace en el exilio babilónico y esto lo trae de regreso a judía y de esa manera el judaísmo vuelve a ser es no vuelve a ser es en esa en esa época y hasta el día de hoy un pueblo con una religión con parte de ese pueblo asentado en su tierra ancestral y parte de ese pueblo la mayor parte asentado en cualquier otro lugar del mundo pero todos viviendo de acuerdo a los mismos textos si alguien tiene alguna pregunta con mucho gusto si no al final tendremos espacio y tiempo para pero si algo de lo que no estoy diciendo digo lo que no estoy diciendo no está claro lo que no estoy diciendo seguro no está claro con mucho gusto cuando se canoniza la Torah inmediatamente empieza el proceso de interpretarla o sea la exégesis nace en el mismo momento en que el texto está escrito yo soy un poco fantasiosa y a mí me gusta decir que la exégesis empieza desde antes fíjate si está en el texto antes de texto y de otro momento sí yo opino que el primer exégetar bíblico fue Moisés mismo o sea de acuerdo al relato bíblico Moisés recibió en el monte Sinali primero las tablas de la ley en piedra que todo el pueblo escuchó de boca de la divinidad la revelación de Dios en el Sinaí no fue a Moisés sino fue a todo el pueblo todo el pueblo escuchó a Dios enunciar el decálogo sin embargo Moisés antes de morir se se aboca a recordarle al pueblo toda su historia hasta este momento con el objeto de que recuerden cuáles han sido los errores cometidos y que sobre todo resaltar toda la protección y la ayuda que han recibido de Dios desde los patriarcas y hasta este momento y les repite muchas de las leyes que ya aparecen en los libros anteriores en el caso específico del cuarto mandamiento que es el mandamiento de la observación de la observancia del Shabbat el séptimo día vamos a ver que entre el texto como aparece en el libro de Éxodo como el pueblo lo escuchó enunciado por Dios y el texto relatado por Moisés 40 años después en el libro de Deuteronomio van a haber significativas diferencias por ejemplo alcanzamos a leer el primer renglón lo señalé para que no tuvieramos que buscar mucho te acordarás el día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás en ellos toda tu labor en Deuteronomio Moisés les dice guardarás el día de reposo diferencia no voy a entrar obviamente en toda la exégesis de lo que es lo que quería es que viéramos que Moisés ya interpreta el texto agregándole ciertos elementos que aclaran para el pueblo lo que tienen que hacer porque un mandamiento que te ordena recordar resulta ser sumamente difícil de cumplir ¿ok? ¿qué implica? que te pases todo el día hoy es sábado hoy es sábado y sábado y sábado ¿cuáles son 24 horas? además ¿qué beneficio tendrías de eso? ¿qué haría de eso un día especial? nada entonces él dice guardarás el día sábado que tampoco nos queda muy claro gracias a la exégesis de lo que es la Torah oral vamos a tener una larga larga lista de acciones que debemos llevar a cabo y de prohibiciones de cosas que no podemos realizar el día sábado que van a responder a qué quiere decir recordar y qué quiere decir guardar y eso todo será exégesis pero aquí ya tenemos una primera exégesis y luego Moisés que les agrega como el eterno tu Dios te ha mandado en el éxodo no tiene que decir eso porque lo están escuchando directamente de Dios pero qué tal que la generación que ya está ahora no lo escuchó y nosotros que estamos aquí tampoco lo escuchamos entonces agrega Moisés como Dios el Señor el eterno tu Dios te ha mandado ¿ok? y lo demás básicamente si igual le quieres unir no harás obra alguna y descansarás y no trabajarán tampoco ni tú harás toda tu obra en seis días pero el séptimo es el descanso para el eterno tu Dios no harás trabajo alguno ni tampoco tu hijo ni tu hija ni tu sierra ni tu canado ni tu asno ni tu monastero que habitan en tus puertas sin embargo el éxodo que dice después porque en seis días hizo el eterno el cielo la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y descansó el día séptimo por eso que dijo el día sábado y lo santificó ¿qué dice Moisés en el Deuteronomio? tu siervo y tus siervos me comina descansarán como tú acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el eterno tu Dios te sacó de ahí con mano poderosa y brazo extendido por lo siguiente el eterno tu Dios te ordena que guardes el día de descanso y no refiere en absoluto el tema de emular a Dios en el reposo sabático de después de la creación sobre estos sobre estas diferencias se han escrito muchos volúmenes de exégesis pero yo yo costumbro así lo viene desde que lo vi la primera vez es decir aquí encuentro a Moisés siendo el primer exégeta de la Biblia se toma la tiene la atribución de explicarlo al pueblo de una manera que puedan entender porque es más al alcance de la comprensión del pueblo esta última razón para la observancia del reposo sabático porque es algo de lo cual vienen saliendo de esta experiencia la experiencia de esclavitud la traen en la piel y debajo de la piel y el hecho de que nos digan que el siervo y las siervas son como tú y tienen que descansar como tú es el gran la gran innovación del pensamiento bíblico en su parte legal la igualdad de los seres humanos ante Dios y obviamente ante la ley también entonces ahora si podemos seguir un poco más adelante porque quiero hablar de la canonización del resto de los bloques de los libros del antiguo testamento la Torah quedó como el texto de todos en todas partes se podía llevar de un lugar al otro los profetas y tanto los libros históricos que se llaman de los primeros profetas y los profetas clásicos fueron escritos recién durante el exilio de Perinonia no están basados solamente en memorias o creados inventados en esta época seguramente seguramente había muchos documentos de esta época que los judíos llevaron consigo sobre todo también los textos y las enseñanzas proféticas pero a su forma escrita final llegaron en esta época del exilio de Babilonia no en forma cerrada y canonizada ya pero se fueron compilando como parte de las sagradas escrituras para alrededor del siglo primero de la era común ya los libros proféticos eran parte del canon de las sagradas escrituras sin duda alguna y la última el último bloque el bloque de los agiógrafos muchos de sus libros también eran como libros considerados sagrados pero como parte de esta gran obra que es el Tanaj ¿se acuerdan que es el Tanaj? como parte del Tanaj el proceso de canonización termina a fines del siglo primero de nuestra era ¿qué implica la canonización? que nada se agrega y nada se quita está empezando si vemos está bien está bien ¿cómo? lo que sigue es ¿cómo? sí no ya ahí está esperando puesto que los los libros se canonizan existía muy patentemente el peligro que su contenido se petrificara y se fosilizara como no se le toca no se le quita no se le pone podrían haberse convertido en textos fósiles que no fueran relevantes para nadie pero resulta que para el pueblo judío la Torah es palabra directa de Dios es revelada como les dije revelada ante todo el pueblo y por lo tanto tiene ciertas características en primer lugar tiene validez eterna el eterno nos dio una ley que es eterna en segundo lugar tiene un valor absoluto Dios que es el absoluto nos dio una ley que es absoluta estos dos elementos la eternidad y el valor absoluto de los textos hacen que sean necesarias que sean necesarias la comprensión y el conocimiento de su contenido para la vida diaria de cada uno de los miembros del pueblo judío por lo tanto este texto es un texto vivo en todo tiempo y en todo lucas va a haber ciertos problemas obviamente las leyes de la Torah están diseñadas y dirigidas a un pueblo agrícola netamente agrícola en una en una tierra del medio oriente con una geografía y un clima y una ecología particulares y eventualmente debido a la historia los judíos fueron a dar a cualquier parte del mundo y cómo se hace para que esta ley siga siendo válida vigente y vivible en diferentes circunstancias en diferentes coyunturas en diferentes realidades en diferentes épocas cuando el mundo va cambiando los hombres las civilizaciones y las culturas van evolucionando todo esto se va a lograr mantener vivo y dinámico gracias precisamente al proceso que se llama la exégesis de los textos voy a regresar a esto creo que no dejé muy claro el tema de la canonización si verdad si terminé todos los libros toda la Biblia quedó canonizada entonces no tengo que regresar ahí pero estos tres bloques que tenemos si me llama mucho la atención el tema de cómo se canoniza un texto ¿me explica eso? si no tengo ningún documento o texto que darte en el que se haya conservado el protocolo de la asamblea en la cual se determinó qué libros si entran al canon y qué libros no entran al canon ¿qué si tenemos? en el caso de la Torah este texto de Nehemias que dice que leyeron el libro de la Torah quiere decir que ese libro ya está ¿cuándo? probablemente ahí sí tampoco te lo puedo comprobar pero probablemente en Babilonia por las razones que le dije el resto de los libros hay sobre algunos de ellos discusiones en que se conservaron en el Talmud que será la siguiente gran obra de interpretación y de exégesis de la ley y de la religión judía y ahí encontramos textos que nos dicen que se discutía acerca de algunos de los libros si son o no son sagradas escrituras ¿y cuáles son esos libros? son libros que en su momento fueron considerados problemáticos por aquellos que estaban frente a un pueblo que consideraba que estas obras eran sus sagradas escrituras y la elite o los eruditos consideraban que estas obras tenían algunas cuestiones problemáticas un ejemplo de cuál es el libro que les parecía problemático es el libro de la iglesia estés el iglesia estés es un libro que parece tener grandes contradicciones con relación a otros libros bíblicos sobre todo a los fundamentos de la religión judía como es el tema del libre albedrío en el judaísmo el tema del libre albedrío es un supuesto auto-evidente es entendido como aquello que Dios le dio al ser humano cuando lo creó a su imagen lo hizo libre así como Dios es absolutamente libre así al ser humano lo hizo libre y luego viene el iglesia estés y dice todo lo que fue es lo que es y todo lo que será ya ha sido y no hay nada nuevo bajo el sol y toda una serie de posturas deterministas absolutamente deterministas que parecen negar el principio de fe del libre albedrío de otro a final de cuentas sabemos que vino en la iglesia estés si entró al al canon en parte gracias a que fue interpretado esas esas posturas o estas expresiones fueron interpretadas de tal manera que se resolvieron los conflictos y aún en aquellas partes donde la exégesis no logra resolver conflictos entre el texto de la iglesia estés y los principios de la fe de todas maneras el libro como obra de profunda filosofía de la vida se ganó su lugar en el canon otros libros que fueron considerados problemáticos son el libro de Esther porque habla de una historia del pueblo judío que no sucede en la tierra santa entonces obviamente una de las posturas sostenía que las sagradas escrituras tenían que ser las que el pueblo produjo mientras estuvo en su propia tierra que cree el libro de Esther también entró al canon o sea ¿cómo se resolvieron las discusiones? no tenemos toda la información obviamente hubo una postura favorable que ganó en la discusión y los libros entraron otro libro problemático fue el libro de Ezequiel también las profecías de Ezequiel están dadas en Babilonia y entonces era la misma discusión ¿es un profeta de Israel o no es un profeta de Israel? llegaron a la conclusión que sí en ese caso sí tenemos el evento por el cual decidieron que sí profetizó sobre el futuro de Israel en su tierra excelente se acabó el problema de este tiempo y de esa manera debe haberse dado la canonización de todos los libros sin duda eran aquellas obras que el pueblo el pueblo nosotros todos aquí presentes considerábamos que eran representativas de lo que somos y de lo que pensamos y de lo que queremos e ir en contra de lo que el pueblo considera sagrado sería un acto de tiranía y de autoritarismo inaceptable y entonces vemos que aquellos que tomaron las decisiones finales tuvieron siempre esta amplitud de criterio para aceptar que aquello que el pueblo santifica es santo no tenemos que hablar buscando más lejos ahora quiero regresar porque dije que en la en la tradición rabínica que es la que va a crear el Talmud los tres bloques que compone el Tanaj son tres niveles diferentes de santidad dicen la Torah es palabra directa de Dios no hay mediación entre Dios y el pueblo su palabra es tal como él la enunció así está escrito lo cual convierte a Moisés solamente en el transcriptor de la palabra divina entonces el nivel de santidad más grande de todo el antiguo testamento lo tiene la Torah la segunda parte los profetas que dice el Talmud los profetas en profecía hablaron no nos queda muy claro cuál es la diferencia es bastante obvia la diferencia al profeta Dios le habla pero el profeta habla al pueblo con sus propias palabras o con su propia estilo con su propia patos con su propia emoción o sea aquí sí la palabra de Dios es interpretada para el pueblo a través de sus profetas es palabra de Dios pero no revelada directamente y finalmente el tercer bloque que son los agiógrafos donde están los salvos los proverbios el libro de Job el libro de Esther el libro de Ruth las las lamentaciones el cantar de los cantares es Daniel el libro de Daniel lo canonizaron pero no lo pusieron en el bloque de los profetas lo pusieron en el bloque de los agiógrafos ese dice el talgú son libros inspirados palabra de Dios palabra de Dios mediada entregada o recibida a través de los profetas inspirados el nivel de santidad de los agiógrafos por lo tanto es el más bajo de los tres pero los tres en conjunto conforman en las sagradas escrituras puesto que la palabra de Dios la Torah es palabra de Dios directa y es como les dije eterna y absoluta es fuente inagotable de nuevo conocimiento y de nuevo y de nueva comprensión de los mismos textos este es el fundamento de la exégesis todo está en la Torah porque es de origen divino y porque Dios que es eterno y absoluto puso ahí todo lo que necesitaremos saber y comprender de aquí a la eternidad esto agrega si dime que la Torah está escrita en hebreo y que sea palabra de que no quiere decir que Dios hablo en hebreo eso es lo que se asume desde el punto de vista de la fe que el hebreo es la lengua de Dios no solo de la ley sino la lengua de la creación una de las de los de estos comentarios o interpretaciones de la Biblia sostiene que el hebreo es el idioma de la creación y la Torah son los planos que Dios utilizó para la creación del mundo obviamente estos son Midrashim con el doctor Weinstein van a estudiar para aprender más acerca del Midrash que es una de las formas de exégesis que hay de la de la Biblia ahorita voy a hablar un poco más sobre esto para poder adelantar entonces en la Torah está todo lo que algún día vamos a poder saber y lo que algún día vamos a poder comprender como lo encontramos y ahí la función de la exégesis y quienes son personas autorizadas para interpretar los textos bíblicos no hay que tener ningún título de ninguna universidad ni ningún grado de doctorado ni de ningún otro tipo el acceso al texto y la autoridad para interpretarlo nos es dada a todos cada uno de nosotros puede leer el texto y derivar de él las enseñanzas que para él son pertinentes esto es con respecto a todos los aprendizajes morales humanísticos filosóficos psicológicos y sociales pero la parte que se refiere a la ley o sea la parte que dice de qué manera tenemos que comportarnos ya sea el uno con el otro o el uno como parte de la sociedad o la sociedad como parte del uno etcétera etcétera las normas de conducta esas sólo pueden ser interpretadas de acuerdo a criterios y normas hermenéuticas perfectamente establecidas y obviamente el acceso al conocimiento a la comprensión y al uso de estas reglas hermenéuticas esa sí no está al alcance del común de los mortales sino es el patrimonio de los eruditos pero en el pueblo de Israel el ser erudito no requiere de ninguna pertenencia a ningún grupo a ninguna clase a ninguna de otra palabra puedo usar aparte de clase o de de no de estratos a ningún estratos de dónde viene la la autoridad para ser un sabio ese es el título honorífico que tienen para ser un sabio de su demostración de su amor hacia los textos de su respeto y devoción hacia ellos y de su práctica de aquellos que los textos exigen entonces ¿quién puede ser sabio? todo el que quiera ser sabio no se necesita no se conoce siquiera en los textos bíblicos o rabínicos un concepto parecido al del inconsciente intelectual y cuando se habla de inteligencia generalmente se está hablando de sabiduría sabiduría e inteligencia no son lo mismo en el en el lenguaje bíblico en el antiguo testamento la sabiduría tiene que ver mucho más con la virtud que con la inteligencia el sabio sí tiene que saber sin duda tiene que conocer los textos tiene que saber tiene que conocer al hombre para poder ser un sabio pero sobre todo tiene que ser una persona de virtud de otra manera no se gana el respeto de la gente como les decía sabio es un título honorífico no es un estatus al que se llega y quien el que demuestra conocer saber tener devoción y cariño por aquello que sabe y que vive de acuerdo congruentemente de acuerdo a la ley y a la tradición esa persona es un sabio está levantando la mano ok entonces podemos sí problemáticos los libros que son parte del canon los enterocanónicos a los agiógrafos bueno antes de que lo quites nada más quiero que vean que la la división en categorías difiere entre la biblia hebrea y el antiguo testamento la biblia hebrea categoriza en tres y el antiguo testamento categoriza en cuatro difieren un poco también entre la católica y la protestante a ver vamos a la biblia y yo vamos a la biblia gracias ok pentateuco todos lo llaman pentateuco los profetas se dividen en el nuevo testamento en libros históricos libros sabienciales y libros poéticos en la católica y en la protestante libros poéticos libros proféticos y los de hasta abajo son los libros nada más no me falta una categoría se debería de haber cuatro aquí también acá claro históricos poéticos y proféticos nosotros son históricos sabienciales y proféticos no no los categorizan como libros históricos sino como libros no como poéticos gracias 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 con esto respondí a tu pregunta o no pero te iba a la otra es que cuando ya se ha dado los libros como estaría que son proféticos cuando se habla de la protección de los los por decir estaría 523 ¿por qué no se no ¿por qué no se le considera a Jesús como parte de ese no se espera a responder ok si quieres lo dejamos para después si te quiero responder pero no procede con mucho gusto me recuerdas nada más después me la vuelves a repetir tu pregunta con mucho gusto la exégesis de la Torah como les dije empezó desde la desde que existe la Torah básicamente ¿por qué? porque había que dar respuesta a situaciones cambiantes en la vida de los judíos les decía fue dada la ley para un pueblo netamente agrícola en una tierra específica y con unas condiciones de vida específicas y ante otras otras realidades de la vida judía había que interpretar las leyes de tal manera que fueran vigentes para todas las formas de vida judía en todos los lugares y en todos los tiempos en el en el se establecieron las reglas hermenéuticas eso ya lo dije por ahí tengo un texto de se me ha perdido no más abajo de Wellick más abajo no Wellick Wellick ese René Wellick él es un crítico literario su obra se llama The Concepts of Criticism del siglo XX dice el estudio de la literatura difiere del estudio de la historia en que no trabaja con documentos sino con monumentos él dice la literatura son monumentos y la historia trabaja con documentos y nosotros tenemos que la Biblia es un documento que es un monumento o sea la Biblia es literatura pero la Biblia es también historia y por lo tanto el acercarse a este libro como a un libro cualquiera cualquiera no es prudente esto no es un libro como todos por eso este libro ha sido traducido a todos los idiomas habidos y por haber hasta donde supe la última vez estar traducido a más de 200 lenguas la Biblia y esto nos debe de decir algo que este libro es relevante para todo hombre o para todos los grupos humanos de todo tiempo y de todo lugar y se hace en especial relevante cuando nos acercamos a él como el monumento que es para encontrar en él respuestas a nuestras interrogantes de hoy y de siempre no hay voy a decir muchas otras obras que puedan de las que se pueda decir lo mismo por no decir que no hay ninguna otra es un libro que sigue teniendo relevancia no como literatura y no como historia sino como concepción del mundo como concepción del hombre y como filosofía de la vida a lo largo de los siglos se ha creado una enorme cantidad de exégesis alrededor de los textos bíblicos muchísima de ella compilada en diferentes obras y esa misma riqueza de material se sigue enriqueciendo con más y más y más que se sigue escribiendo alrededor de la Biblia y de sus diferentes interpretaciones hay un texto después del de Welleck de Nehama Leicovich Nehama Leicovich es una fue murió en el siglo pasado a fines del siglo pasado una biblista una mujer que dedicó su vida al estudio la comprensión la interpretación pero sobre todo la enseñanza de la Biblia tuve el privilegio de ser su alumna en algún momento y ella es maestra era maestra de Biblia y que los dice alguien que hace el favor de leer alguien que hable fuerte quien habla fuerte ahora gracias no tengo derecho a enseñar a nadie como leer un capítulo de la Biblia porque las llaves de la obra no me han sido entregadas a mi es igualmente dudoso que un individuo pueda determinar para los más como leer el libro pues tal vez cada uno de nosotros deba aspirar a hacer su propia lectura la lectura adecuada a su espíritu que es único en el mundo irrepetible y por lo tanto su lectura y su aprendizaje de la misma es también única totalmente suya sin imitar a quien se diera ok que nos dice esta maestra cada ser humano hace y tiene el derecho de hacer su propia lectura y por lo tanto su propia exégesis de los textos bíblicos el que yo les decía antes que por el hecho de haberse canonizado los textos se podrían haber agilosado y petrificado y fosilizado sus contenidos pero esto nunca fue así porque cada persona que lo lee le da una nueva interpretación de acuerdo a su situación de vida a su concepción del mundo a su contexto y a otros muchos factores repito no cuando se trata de la ley la exégesis legal sigue parámetros muy escritos ¿por qué? porque el judaísmo como religión requería de normas y de reglas muy claras de vida el judaísmo es una religión que abarca todos los aspectos de la vida no es una teología solamente no es solamente una forma de culto y devoción es una forma de vida la religión judía norma todos los aspectos de la vida humana desde que el hombre nace lo que se come lo que se pone lo que dice lo que debe de decir y lo que no debe de decir lo que cómo se debe comportar con su prójimo cómo debe presentarse ante Dios cómo debe de comportarse ante las leyes civiles ante las leyes criminales cómo debe comportarse ante las leyes sociales en fin todos los aspectos de la vida están normados por la ley bíblica y la ley no es solamente una ley religiosa pero si la tomamos como unitaria entonces toda práctica de vida es una práctica religiosa la ley por lo tanto tiene que estar muy claramente definida y lo que pasa con la ley de la Torah es que nos da preceptos nos da esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto lo debes hacer esto lo debes hacer esto lo debes hacer pero no nos da un elemento indispensable para poderlo llevar a cabo y ese elemento es el cómo en este caso que veíamos del Shabbat del Sábado guarda recuerda cómo la exégesis de la ley vendrá a decir y a contestar a cada uno de los posibles cómo primero dirán recuerda el día sábado son todas esas acciones positivas que tienes que realizar o sea positivas me refiero son acciones que tienes que realizar en sábado que son diferentes a las de los otros días y guardar es cuidar todas aquellas cosas que está prohibido hacer en el sábado algún ejemplo cosas que hay que hacer en sábado que sería la aplicación en la práctica del recuerda el día sábado por ejemplo encender velas cuando inicia la celebración del sábado esa es una forma de recordar o un ejemplo de cuidar cosas que no podemos hacer en sábado está prohibido encender fuego entonces la jurisprudencia la exégesis de la ley es la jurisprudencia y es la que permite que la ley pueda ser aplicada a la vida y como es de la vida de todos no es como la ley en cualquier país donde el área de la ley es de la competencia de los jueces y de los abogados y de los que trabajan y los que se dedican a hacer jurisprudencia y el resto de nosotros no nos incumbe en lo absoluto pero la ley bíblica es la ley de la vida entonces incumbe a todos si esto es verdad que las personas que tienen las carreras que se quieren incorporar al lugarismo me parece que hay los círculos que hablan sobre que también son aceptados como bien lo mencionaba y también tienen que cumplir con la ley pero que hay de aquellos que son los cárteros que no quieren adentrarse como una futura judía pero dentro de su contexto o sea no medio ambiente quieren practicar tradiciones judías o les interesa las excusas del humanismo se puede se puede aplicar es aplicable y por ello ya pertenece a una tradición judía o no o nada más específicamente al pueblo judío ok has tocado un tema sumamente complejo como para que yo te lo conteste aquí porque lo único que voy a decir ahorita es que en ese sentido el judaísmo es diferente de cualquier otra religión en el sentido que no es solamente una religión en el sentido de la práctica la teología y la práctica religiosa sino que es la religión de un pueblo entonces en el judaísmo separar el aspecto religioso del aspecto nacional se vuelve imposible en la Torah y en la historia están tejidas en la misma trama son hilos que componen la misma tela por lo tanto es muy difícil o imposible separarla si tú separas los hilos de la trama no te queda nada no te queda nada entonces convertirse al judaísmo implica mucho más que cambiar de iglesia o cambiar de teología implica pertenecer a otra civilización que incluye una religión pero no es solamente una religión ahora sí que salí del tema pero creo que era importante su pregunta y aclarar esto para que tengan una idea más clara de lo que es el judaísmo que no es solamente una religión es igual que el islam una civilización y por lo tanto tiene muchísimos elementos que la componen el exégesis precisamente permitió que los judíos les concediéramos autoridad a los rabinos para interpretar la ley en situaciones inéditas o cambiantes basándonos en un versículo del Deuteronomio que dice cuando tengas una pregunta acude a quienes sean los líderes o la autoridad en aquel tiempo y aquello que ellos te digan lo harás puntualmente de eso derivaron que Dios le concede a sus seres humanos a los hombres que liderean a su pueblo la autoridad para interpretar su ley y eso ha permitido que la ley en el judaísmo haya sido normativa la misma básicamente en todas partes y en situaciones muy muy diferentes hay diferencias entre comunidades judías de costumbres pero de ley y de jurisprudencia todos acudimos y todos abrevamos de las mismas fuentes y reconocemos la autoridad de aquellos que están preparados para interpretar la ley repito para interpretar los aspectos filosóficos psicológicos y humanos de la de la biblia tenemos la misma autoridad todos como dijo mi maestra de jamal leigo vich cada uno de nosotros hace su propia lectura de acuerdo a su espíritu y para nosotros es único e irrepetible por lo tanto la lectura de cada uno es única e irrepetible no obliga a nadie más a pensar como pienso yo no obliga a nadie a aceptar lo que digo yo pero si obliga a todos a respetar lo que pienso yo y a aceptar como viable lo que lo que yo opino perdón con respecto a los textos y nuevamente ¿por qué se puede encontrar ahí todo? por el supuesto de que el Tanaj es omnisignificante ahí está todo está ubícito está oculto o está a nivel literal y esto esto me lleva a otra parte que quería compartir con ustedes que cuando se acercan los diferentes exégetas al texto en las diferentes épocas parten de el supuesto de que precisamente de que en la Torah están muchísimas cosas muchísimos significados que no están al alcance de la vista que no están negro sobre blanco sino que están en los blancos que hay entre el negro y en lo negro que hay entre el blanco y están entre líneas y están escondidos ahí de alguna manera y que es nuestra función nuestra obligación nuestro deber tratar de desentrañar esos otros significados que están ahí nada nadie nunca propone inventar todo es interpretar y encontrar significados ocultos hay un relato en el Talmud que dice que hubo cuatro hombres de los grandes sabios del siglo II de nuestra era que entraron al pardés así dice esa palabra y de los cuatro uno se volvió loco uno se suicidó el otro se volvió opóstata y perdió toda fe y el cuarto salió en paz o sea ¿a dónde se habrá admitido? ¿qué es este pardés? este pardés es nuevamente un acrónimo un que dice un acrónimo de cuatro palabras diferentes hebreas que son gracias si quieres le podemos apagar ahí ah no tengo más ¿se ve? bueno lo escribo el pardés en hebreo las vocales no tienen representación gráfica no se escriben ¿ok? entonces ¿qué es este acrónimo? la primera palabra es pshat pshat no los voy a obligar a que la pronuncie pshat es quiere decir el sentido literal o sea lo que dice lo que se lee es lo que dice y lo que dice es lo que quiere decir el sentido literal del texto el remes es un nivel más profundo que sería como el tipo alegórico dice una cosa pero alude o se refiere también a otra por cierto que no se me olvide decirles el nivel literal el sentido literal del texto jamás es denigrado o considerado superfluo o innecesario no entre los múltiples significados el primero es el literal el drash el drash es estos sentidos que están ahí pero que están esperando y necesitando que yo los saque de ahí a través de investigar profundamente en el texto drash quiere decir exigir también quiere decir estudiar pero quiere decir lidros quiere decir exigirle al texto más de lo que me está dando en su nivel de su sentido literal y luego hay un último el sod el sod quiere decir secreto hay en la Torah secretos que no están al alcance del común de los mortales de este nivel de sod será todo lo que se trabaje en la Kabbalah se trabaja el nivel del secreto que según la Kabbalah todos los secretos del universo están codificados y escondidos dentro del texto de la Torah ¿qué quiere decir esto entonces? que la la podemos leer podemos leer la Biblia desde múltiples puntos de vista y encontrar por lo tanto múltiples mensajes y significados en ella la 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 exégesis bíblica en el judaísmo la podemos básicamente dividir en tres épocas tres etapas la época antigua la época medieval y la época moderna que fácil ¿no? está fácil de la época antigua tenemos lo que se llama el Midrash ya Dani comentó lo que era el Midrash no, ya lo comentará pero el Midrash es básicamente un un género literario de exégesis bíblica que tiene la característica de expresarse en forma de fábulas alegorías relatos anecdóticos algunos de ellos fantásticos otros bastante realistas en fin es un género literario de exégesis bíblica y hay dos corrientes o dos dos ejes de este tipo de exégesis una es la que es la exégesis legal y en la exégesis legal no hay este fábulas ni leyendas ni anécdotas ni cosas fantásticas y maravillosas porque la intención de la exégesis de la ley es simplemente explicarle y enseñarle al pueblo como tiene que hacer aquello que Dios le pide que haga pero la otra el otro eje que se llama Midrash Agadá es el que realmente permite construir palacios y castillos en la fantasía fundamentados siempre en algún versículo en una frase o inclusive en una palabra bíblica y sobre eso se hacen construcciones maravillosas les traje un par de ejemplos de Midrash Agadá estaba el Midrash Avanzi y también el tal de Midrash Agadá en el libro del éxodo en el relato del momento de la revelación divina cuando todo el pueblo recibió la palabra de Dios está escrito y el pueblo veía las voces ¿qué problema hay en este texto? ¿por qué necesita ese ejercicio? una sinestesia ¿cómo? una sinestesia o sea está viendo un sonido pues exactamente las voces se oyen y las imágenes se ven y aquí encontramos una sinestesia una sinestesia donde las voces se ven ok entonces obviamente cualquier dificultad que haya en el sentido literal del texto va a generar una una interpretación en este caso que dice el Midrash ¿por qué voces en plural? en primer no le molesta tanto que las vieron sino que voces también va a hablar de que pero en otro si Dios hablaba en Sinai era una sola voz es que la voz de Dios de Dios en paréntesis no lo dice en el texto pero para que se entienda se transformaba en siete voces y de siete en setenta ¿y por qué setenta voces o lenguas? para que oyeran o entendieran todos los pueblos o sea aquí tenemos una una lectura de una frase donde la sinestes le molestó en el plural de las voces de Dios dice esto no puede ser nada en la Torah es casual nada es cuestión estilística me refiero a la Torah que es toda la palabra de Dios ninguna palabra es superflua ninguna palabra es repetición innecesaria y nada es casualidad si está voces es porque implica en el nivel de remes implica que hay algo más que el sentido literal de que escucharon la voz de Dios las voces quiere decir fueron expresadas de tal manera que lo entendieran todos los pueblos ¿qué nos está dando esta midrash? porque es importante que junto con los israelitas que salieron salieron probablemente otros esclavos y la revelación se le está dando a un montón de esclavos que acaban de cruzar el mar rojo y entonces ahí probablemente había una pluralidad de lenguas había una pluralidad de lenguas pero no las 70 en la tradición rabínica 70 son todas las naciones del mundo o sea el mundo entero precisamente es un es una exégesis que alude que alude a la universalidad del decálogo y su valor eterno para todos los seres humanos no está tan equivocado el que es el decálogo sigue siendo hoy la base de no solo de las religiones monoteístas sino también de las legislaciones de las de los pueblos entonces según este autor generalmente los autores de estas exégesis aparecen como anónimos no nos dan sus nombres muchos si aparecen sus nombres y muchos más es el cantador aparece su nombre citando a su maestro o sea dijo fulanito en nombre de menudo mucho respeto a la propiedad intelectual ok y que es lo que nos está diciendo esta exégesis las el decálogo es una ley son leyes de validez humana universal además de que lo que tú dices también es cierto pero yo creo que va mucho más allá por las 70 que en 70 en la tradición rabírica son todas las naciones que componen el mundo y aquí tengo un midrash un exégesis de un rabino no, no ahí es el del siglo XIX que se encuentra en el texto del Génesis 1 versículo 26 con Dios anunciando su plan de crear al hombre y diciendo hagamos al hombre hagamos quienes somos los que lo vamos a hacer que socios tenía Dios si estamos en un texto absolutamente monoteísta sobre todo en el Génesis 1 ¿a quién le habla Dios cuando le dice hagamos al hombre? ¿qué contesta Rabí Medell de Kotzk? hay que leer hagamos hombre el hombre ha de participar con el hacedor en su propia factura no le habla a otros dioses no le habla a los ángeles no le habla a ningún socio el socio de Dios en la formación del hombre es el hombre mismo hagamos dice Dios tú y yo yo te voy a dar las herramientas las habilidades todo lo que tú necesitas para ser un hombre yo te voy a hacer ser humano pero tú te vas a convertir en hombre la palabra hombre en la tradición judía es de una connotación muy amplia si yo decía que sabio es un hombre de virtud hombre es un hombre lo que se diría cabalmente todo lo perfecto que puede ser un ser humano no sólo en virtud sino en actitud un hombre absolutamente responsable de sí mismo y del mundo sí escribe la pregunta antes de que explique un poquito más la pregunta antes de que yo tenía una duda era precisamente por ello porque si Dios quería mostrarse diferentes naciones en este sentido lo que usted menciona sobre las diferentes voces o sea un viejo universal en este sentido ¿por qué entonces entonces no no justo en esta parte que habla en diferentes lenguas porque precisamente bueno esto me hace pensar que con la respuesta que me he mirado antes parecía que solamente se le puede conocer a Dios que es bueno que es el creador de todo porque así lo pone por la tradición judía ¿por qué entonces no es accesible a todas las naciones cuando incluso dentro de la literatura él se quiere hacer pues conocer por qué especialmente desde el judaísmo y por qué no otras naciones o al menos entonces entendería que uno se tendría que ser judío para poder tener acceso a Dios no de ninguna manera de ninguna manera Dios está al alcance de todos los que lo busquen y así dicen nuestros textos inclusive nuestra liturgia Dios está al alcance de todo el que lo busca si tú lees el capítulo 8 del segundo libro no, del primer libro de Reyes que habla de cuando el rey Salomón inauguró el templo de Jerusalén y hace una larga 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 plegaria durante la inauguración y vas a ver ahí como el aspecto universal de Dios está patente y presente todo el desarrollo histórico y toda la experiencia histórica del judaísmo ha llevado en algunas circunstancias en algunos lugares y en algunos tiempos a convertir a la comunidad judía y una comunidad muy cerrada pero esos han sido no estoy aquí para dar esa clase mecanismos de supervivencia ok pero no ideológicamente religiosamente teológicamente y espiritualmente no hay nada de eso que tú lees las leyes muchas de las leyes de la Torah son leyes específicas para el pueblo judío porque son relativas a su experiencia histórica pero muchísimas de las leyes de la Torah son de validez y de vigencia universal hay de las 613 leyes que hay en la Torah una proporción muy significativa de ellas son leyes éticas y morales otra proporción muy significativa son leyes de justicia social o sea hay leyes muchas leyes que son de validez universal pero si hay leyes que son específicas para el pueblo judío derivadas de su experiencia histórica como nuestra celebración de la Pascua por ejemplo en la que celebramos directamente el haberse liberado de la esclavitud y llevarnos a la libertad pero eso no impide que ningún otro pueblo pueda festejar la Pascua como la fiesta de la libertad pero es nuestra experiencia histórica por nada ya se fue la onda entonces tenemos como 20 minutos la exégesis antigua es una exégesis que va en busca de conciliar cualquier problema que hay en el texto como este asunto de las voces en plural pero como esas cientos de ejemplos podrían traer durante mucho tiempo la exégesis medieval va a ser una exégesis de tipo diferente va a ser exégesis filosófica racional va a ser exégesis filológica y va a ser básicamente racional primero filosófica y alegórica la interpretación alegórica también está basada en este asunto del remes y el primer gran comentarista o exégesis alegórico de la Torah es Filón de Alejandría siglo I de nuestra era todo su comentario a la Biblia es una interpretación alegórica que busca demostrar que no hay ninguna ningún conflicto entre la filosofía de los griegos usa el método estoico para la exégesis que los estoicos hicieron de la obra de Homero él la utiliza para interpretar la Biblia y para demostrar que no hay en la Torah nada que vaya en contra de la razón humana entonces es una especie de apologética es una interpretación de apologética o de apología pero no porque él no creyera firmemente en la verdad y en la revelación y en la eternidad de la ley sino quería hacerlo ver a todos los judíos elevisados de su tiempo y a los no judíos cuanta profundidad filosófica hay en los relatos de la Torah que está escrita en lenguaje humano el lenguaje que el hombre común puede entender pero que contiene además muchísimos mensajes para los que profundizan en ella como filosofía Maimonides será uno de los ejemplos de la interpretación filosófica racional y de los filólogos vamos a tener por ejemplo en España aún y Benesra que encuentran que a través de la comprensión profunda del significado de las palabras también se comprende en una dimensión mucho más amplia el mensaje del Adorado y el extraje al Rabino Mendel de Cots del siglo XIX y igual se siguen creando nuevos comentarios de exégesis la legal también pero la no legal la que podemos hacer todos cada día en todos lugares donde alguien lea la Biblia y le encuentre un significado o un mensaje para él o para su entorno en ese momento muchas gracias por su muchísima paciencia ahora sí lo que quieran que yo sepa porque si me preguntan de física cuántica no sé nada cuando no hay preguntas no se entendió nada sí y no tengo entendido que la palabra Dios aquí literal ya ve ya podemos parar en este se omite en la Biblia por el Lanturá en la Biblia no ni en la Torá en la lectura no se omite ahí está lo que hacemos es que no la leemos el nombre de Dios en los textos bíblicos en la Torá aparece con lo que se llama el tetragrama o el nombre de cuatro letras que en hebreo es así yud el va el que quiere decir por eso de ahí derivaron la lectura de Jehová o la lectura de Yahvé pero en el hebreo de la Torá no hay vocales entonces no sabemos cuál es la lectura de este nombre y además de que por respeto a la figura de la divinidad no pronunciamos lo que podría ser su nombre porque en el sentido filosófico el darle nombre a algo implica aprender su esencia y al no hacerlo estamos expresando la idea monoteísta de la de la trascendencia absoluta de Dios que no es aprehensible para la mente humana ok estas cuatro letras de hecho representan los cuatro perdón los cuatro los tres tiempos del verbo ser o sea pasado presente y futuro el que fue el que es y el que será por lo tanto esto en las traducciones judías de la de la Torá van a encontrar que lo traducen como el eterno eso es lo que hay digamos de contenido como lo leemos cuando lo leemos Adonai Adonai aquí no dice ni An ni Do ni O ninguna de esas cosas dice quiere decir nuestro Señor o Señor entonces es una por un lado es una forma de de respeto por otro lado es una una implicación de lo inaprehensible que es el nombre de la divinidad y entonces lo llamamos Adonai y aún para más cuidado los que no dicen Adonai tampoco dicen Hashem que quiere decir el nombre simplemente que encontraste no el eterno en esta es una traducción judía las traducciones que ustedes van a encontrar las protestantes viejas dicen Jehová y las católicas lo cambiaron desde el siglo pasado por Yahvé pero nuevamente es poniéndole vocalización a este a este nombre o a esta ¿dice qué decir? esta representación de Dios sí por ejemplo yo las lecturas que le he a veces del éxodo menciona algo así como que el nombre que Dios le da a Moisés es soy el que soy o así claro no es el nombre pero Moisés le pregunta a Dios en la salta ardiente cuando lo manda a ir a hablar con el faraón y a sacar a los israelitas de Egipto y él dice ¿y no van a creer? ¿y qué les digo que eres? y entonces tataponeaba y entonces Dios le contesta yo soy el que soy o en hebreo es yo seré el que seré porque está en forma de futuro ejeje asher ejeje o yo soy el que soy pero esto se lo dice a Moisés y le dice después y cuando vayas con ellos diles ejeje me manda con ustedes o sea a Moisés le da como todo el completo ejeje asher ejeje pero al pueblo no usted solamente le debe decir ejeje ejeje está incluido acá ok es es una forma de decir soy lo que soy ustedes no pueden saber lo mismo en otras palabras ¿no? soy lo que soy no antes de preguntar ¿qué le va a hacer? sí como una que me mandaron al público ármale ¿le da una pregunta? sí ¿quién levantó la mano por acá? y ahorita a mí yo estoy muy interesado en el tema de esta idea de la construcción que hace el orgullo del monoteísmo de la construcción de creer en un solo Dios en la primera de la parte y si ella tiene que es constante el encuentro no tiene presente no tiene pasado no tiene futuro no hay principio no hay fin a lo mejor la pregunta la tengo tenemos que estar para 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 un poco la primera más al tema pero digamos ¿dónde sería el origen? porque los musulmanes sabemos que son los que nos creen este de un solo Dios ¿dónde está el origen? si necesito toda una cátedra el planteamiento está en el capítulo 1 del ejercicio el planteamiento ahí está en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios sepárese la luz no hay una expresión sistemática o una presentación ideológica de nada de lo que tiene que ver con Dios en la Biblia el hombre de la época bíblica no tenía el lenguaje filosófico y mucho menos el teológico aparte de que después se desarrolló toda esta cuestión de que hablar de Dios no se puede se puede hablar de las cosas de Dios pero no se puede hablar de Dios porque Dios es inaprehensible pero si me haces una pregunta que requiere de una cátedra perdón necesito contestar ¿por qué el libro de Judit no entró al canon? historia del por qué no no hay discusión no tenemos documentos de que se haya discutido sobre el libro de Judit así como si tenemos de Estés de Ezequiel de la Iglesia Estés inclusive ¿cuál otro libro se pone en discusión? creo que son cuatro de Daniel pero creo que no están las discusiones no sé pero es una es una pregunta que no te puedo contestar ¿por qué no? te puedo decir que todos los libros que se canonizaron como deuterocanónicos y que no entraron al canon hebreo son libros judíos que se creen perfectamente válidos en cuanto a su relato su historia y demás llama muchísimo la atención que algunos de ellos no hayan entrado al canon hebreo sobre todo el libro de Maccabeos que es una gesta histórica súper importante de lo que es la lucha por la por la libertad ¿por qué? ¿por qué no entró ese? ¿por qué los cuatro de los Maccabeos? solo dos de los Maccabeos son parte del canon bíblico los Maccabeos tres y cuatro no están en el canon no hay tampoco ninguna ningún testimonio pero hay ahí sí ciertas suposiciones en base a cuestiones históricas de por qué no fue canonizado ese libro y es que los Maccabeos eventualmente cuando llegaron lograron el triunfo por la libertad del culto y rescataron el servicio del templo y lo demás pero después se convirtieron en reyes y usurparon el sacerdocio y la monarquía en la Torah hay una separación de poderes total el rey es de la tribu de Yehudá y el sacerdote es de la tribu de Leví y nunca puede un hombre juntar en sí ambos poderes porque le daría demasiado poder y los Maccabeos lo que hicieron fue siendo ellos de la de la casa sacerdotal pero no de la casa del sumo sacerdote se tomaron el sumo sacerdocio y la monarquía también y entonces esto seguramente fue muy mal visto por aquellos que determinaron finalmente que libros no entrarían al cano pero no tenemos documentos o testimonio documental de ellos y lo mismo pasa con los otros libros del único que nos podemos asumir que sabemos por qué es el de los Maccaderos de los otros no sabemos por qué creo que bueno no sé yo en algún momento leí que también cuando hicieron ese cano tenía que ver con la lengua entonces algunos textos solo estaban escritos en griego y entonces ¿cuál es el criterio para decidir que esta presentación fuera del cano judío? tiene razón pero Maccabeos 1 nadie pone en duda que estaba escrito en hebreo solo que no se conservó Maccabeos 2 probablemente sí estaba escrito pero Maccabeos 1 no se preservó no tenemos ningún manuscrito en el original pero por el lenguaje y el estilo es obvio que su idioma lo dividió por el hebreo y el hebreo de la época del segundo hay otros hay textos arameos que si entran al cano gran parte del libro de Daniel está en arameo gran parte de Esra y de Emias están en arameo también y si entran al cano entonces puede ser que el tema del griego haya sido problemático pero no el arameo para entonces era absolutamente una lengua judía sí lo que sé que el señor griego no entró en Isabel Día ni judía ni Tobías y los Maccabeos precisamente porque no tenían un texto hebreo entonces no estaba tan bien además eran diferentes las raíces probablemente esos otros libros no estoy segura no he leído su historia es probable que esos otros libros también hayan sido originalmente escritos en hebreo porque si no eran escritos en la tierra de Israel los judíos en la tierra de Israel sus escritos los seguían haciendo en hebreo y parte en arameo los judíos en Egipto en Alejandría utilizaban el griego para todo Filón escribe todo pero si en la tierra de Israel seguían utilizando el griego para escribir si bueno muy buena tu pregunta el patronímico de judíos existe solamente a partir del exilio del reino de Judea antes éramos llamados el pueblo de Israel cuando las diez tribus perdidas que son las que conformaban el reino de Israel son conquistadas y exiladas por el imperio asirio esas tribus como lo dije son las tribus perdidas el patronímico de Israel se perdió y quedó el de Judea cuando cuando fueron al exilio ahí los conocieron como los judíos cuando regresaron ya se quedaron con el nombre de y fueron conocidos con el nombre de judíos de Judea pero era Judea en la época del segundo templo era todo el territorio que había sido Judea con Israel y que primero había sido todo Israel la dimisión se da después de la muerte del rey de Israel ¿cuál es interpretación y perspectiva de lo que se ha dicho también de que este versículo de hagamos al hombre hace también o podría llegar a ser alguna relación en torno a la eternidad y la gestión del hijo como Jesucristo y Dios y si tiene alguna relación también con el otro versículo si usted que tiene alguna relación de hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios semejanza de quien ok dice de nuestra a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza lo primero lo que tú dices que hagamos al hombre remite a la trinidad es exactamente lo que es la exégesis cristiana de estos mismos textos que tienen la mismísima función que la exégesis judía encontrar trae el nuevo significado a los mismos textos entonces no hay un problema con eso es otro tipo de exégesis con otra con otra misión y a quien le o sea hay que es la imagen de semejanza de Dios en el hombre ese sí es problema digo no es problema es tema para un seminario pero te voy a contestar una que a mí me gusta que es la del pero que también la 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 menciona el filósofo judío martín búbale él dice que Dios le habla al hombre que va a crear diciéndole entre tú y yo vamos a ser un hombre yo te formo yo te doy mi semejanza mi imagen porque eso es interesante el texto dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó no aparece la semejanza solo cuando anuncia que lo va a crear cuando dice hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza pero cuando lo hace solo lo hace a su imagen entonces dice Google la semejanza ese es nuestro trabajo que es semejarse a Dios lo dice el el pensamiento rabínico así como Dios es piadoso tú debes ser piadoso así como Dios es misericordioso tú debes ser misericordioso así como Dios es amoroso tú tienes que ser amoroso entonces la semejanza es nuestro trabajo como seres humanos de emular a Dios en sus atributos de 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 bien no creo que 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 la exécis judía contemporánea que piensa aunque tanto acepta las posturas de que en el texto bíblico se introdujeron tradiciones de otros pueblos por ejemplo que en el versículo de Agambo quizá hubiera la perspectiva de que el pueblo judío no creía o bueno si que había un Dios pero había como también la aceptación de que había otro Dios y sin embargo ya vera como ok haces una pregunta muy valida la exégesis tradicional judía que es la mayoritarisísima no está de acuerdo en que se hayan colado en el texto bíblico ideas paganas idólatras o politeístas de ningún tipo y por eso se enfrentan esos textos muy problemáticos como en Agambo pero otro peor que está en el capítulo 6 de Génesis donde los hijos de los dioses se tomaran a las hijas de los hombres y se hizo un relajo eso obviamente la exégesis tradicional se va a la alegoría totalmente ahí donde esas cosas asustan porque tienen un olor y un sabor fuertemente bacano entonces se van a la interpretación alegórica una cosa que quería decir con respecto a la pregunta es que en la exégesis no legal o sea lo que es el midrash la libertad es absoluta y eso genera que haya exégesis que digan una cosa y exégesis de otra persona que digan exactamente todo lo contrario y no hay pleto entre ellos porque como ninguno de los dos es palabra de Dios no tenemos que justificar a ninguno y ahí están para que nosotros nos enriquezcamos con las ideas las interpretaciones y los comentarios de todo tipo de post puede haber contradicciones en exégesis entre rabinos y tradición sefaradíes y ashkenazíes en la exégesis legal no puede haber contradicción puede llegar a haber diferencias pero no son diferencias de esencia sino de forma en la exégesis como decía yo te adelantaste o me adelanté lo que me ibas a preguntar en la exégesis del Midrash hay de tocho por ocho y todo se va y además los autores de esta exégesis se toman toda la licencia poética que te puedas imaginar al grado de que hay una exégesis que dice que Abraham sacrificó a Isaac en el altar y que luego Dios lo hizo resucitar historia que conocemos del Nuevo Testamento existe una exégesis así en el judaístico también acerca de esta historia de Isaac o sea el texto dice claramente que Dios le dijo no lo mates y el autor de esta exégesis lo mató y después ya ven quien le hace algo y a quien le hace nada en quien radica principalmente aunque ya me contesté bueno pues si nadie tiene las preguntas le quería contestar un poco a esta niña su primera pregunta que dijo acerca de Jesús porque Jesús no es reconocido o la llegada de Jesús no es reconocida como la llegada de Mesías y seguimos esperando la llegada de Mesías por una razón bastante sencilla y es que el mismo Isaías en el capítulo once describe lo que será el mundo después de la llegada de Mesías igual como en el capítulo dos nos habla de que en el final de los tiempos ningún pueblo levantará la espada contra otro pueblo y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en asadones y no habrá no se entrenará nadie más para la guerra ninguna de estas dos cosas se realizó tras la muerte de Jesús y entonces por eso no es reconocido como decía y lo seguimos esperando como dice mi amiga cuando llegue estamos esperando el mismo ahora que regrese y para ustedes llegue se va a desentrañar todo el desentrañado no tenemos no tenemos por qué tener con eso ningún problema Tenía entendido que lo esperaban como el libertador pero también políticos y económicos no nada 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 perfecto la exégesis cristiana lo encuentra junto con la exégesis judía no lo encuentra así porque no lo busca a ver ya les estaba teniendo un favor tenemos que llevar y luego tienen que entrar a la siguiente cátedra entonces tendremos o sea la exégesis